y con esta música como siempre como cada semana saltamos a ese mundo tan especial hecho con sus manos como la plastilina con mucho mimo con mucho cuidado muy tan tan personal que nos lleva a los mundos de quill de dani el pc estás por ahí dani hola qué tal cómo estáis hoy estás más oscurito de lo normal hoy debe ser más oscuro igual es porque está un poco no pasa nada tú ahí es cuando tienes que decir sí sí porque aquí y entonces nos cuentas una milonga y de yo qué sé sabes es que empieza a estar el invierno y en los ángeles no 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 invierno esto es mentira siempre tenemos la temperatura y es una maravilla y es lo único que me gustó de winter is coming está jorge diciendo winter is coming pues todo es mentira si tú sabes que en el cine todo es mentira y que todo toda la animación todo esto que veis aquí atrás es falso todo en verdad estás en toledo ni los ángeles incluso esto es falso esto es de mentira anda anda que ha tardado en tenerlas hacía muchísimo tiempo y esto lo escribí en un tweet que no había este hype general por la uvr de la gente compartiendo fotos incluso dentro de nuestros de nuestro entorno eso es la gente con quest pues tampoco bueno alguno que otro decía tal pero fueron llegando muy paul latino de repente esto ha sido un boom como con las magic clip también forma así como un poco con codiciadas sí sí pero esto vale 299 un poco más barato sí 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 mucha gente comprando las por allí por los ángeles te suena a ti que no o poca sí bueno lo que veo en las redes sociales porque evidentemente en la calle no vemos una línea una línea una cola de gente ahí en la tienda ni nada de eso aquí 7 como podéis imaginar las multitudes y todo este rollo pues intenta evitar lo máximo y la gente intenta evitar comprar en la tienda física también lo máximo pero yo decidí ir a la tienda física porque porque hice mi pedido en oculus en la web oficial hice mi pedido y no me daban ni un ni una fecha de shipment de envío ni nada estaban tardando mogollón y yo ya me daba rabia porque había todo el mundo ya que ya tenía casco en su casa y yo pero bueno pero qué es esto y incluso miré en amazon y si lo pedía me llegaba como dos días más tarde o sea que era un poco ridículo la espera no ya el agobio no no pude aguantar más y la tienda y lo cogí físicamente y con todo el respeto a con todo respeto a que sólo en una frase es una frase ponnos qué te ha parecido sólo en una frase que sé que luego jorge me echaba bronca de no saques temas mientras estamos en las secciones pero sólo sólo en una frase y qué tan parecido por encima si es muy malo es el headset stand alone definitivo yo creo que eso se merece a la hora de eso se merece vamos música no te lleve las manos a la cabeza jorge esto es música que es muy bonito lo que ha dicho el visor definitivo bien bueno nos alegra que el visor stand alone definitivo eso es tú lo ha dicho que hay que hay ahora en el mercado muy bien matizado que luego nos dicen que somos unos fanboys efectivamente venga vamos vamos sabiendo eso vamos a no olvidamos eso es antes de nada antes de nada quería que vierais una pequeña cosa que creo que os va a gustar a ver si se ve la pantallita mira quién está de feature en la parte de la página principal de que dices estamos en esta según abres la página principal en el pc por lo menos salís vosotros en el centro además que presión o sea que ya sabéis muy bien dania y poniéndonos en el en el mapa esto no lo puesto yo esto es alguien de facebook que ha elegido que esto iba en el centro bueno sí pero si tú no nos pintas ahí no aparecemos tendremos que entrar ahí porque seguro que alguien nos estará insultando ya o algo estará riendo de mi nariz y los huecos y en tus ojos y el pelo estará diciendo que es una gran obra de arte porque la he hecho Dani mucha gente que no os conoce dirá pero y estos quiénes son hay que poner un link a youtube de puerto cero caricatura de algo sí debería haber puesto de dónde viene la caricatura y así la gente no se queda con la con la duda pero bueno así en plan hay muchas cosas que elegir no cada semana tengo el mismo problema que el mismo dilema hay un montón de cosas que me bueno pero piensa que puerto un montón de cosas que quiero enseñaros pero bueno puerto cero puede ser interminable que no 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 o sea que que esto no de tiempo no de tiempo pues interminable de semanas podemos estar años o sea que no te agobies porque vendrás muchas veces más hay muchas piezas muy interesantes y cada semana se va actualizando bueno ya os comenté pero bueno esta semana para por elegir algo me he decantado por esta porque me parece magistral no el uso de la técnica lo bien utilizado que está la herramienta qué bonito el nivel de detalle y es que es súper bonito me encanta este trabajo de bueno de cuero fujita que es el como sabéis el gurú del dibujo virtual no de de cuil y este es el bueno es el que el que sube más cosas cada día sube por lo menos dos dos ilustraciones pero si esto es normal que me recuerde a remy de ratatouille si es lo más parecido a meterse dentro de la película de ratatouille en realidad virtual es una es una auténtica pasada y tiene unas cámaras muy chulas muy cinemáticas no esta me gusta mucho porque tiene estas tuberías ahí que como que marcan la acción un poquillo creo que no había visto nunca un dibujo de cuil tan tan oscuro es decir siempre había visto como mucho contraste de color o dibujos muy claros y quitando cuando nos enseñaste tu trabajo en tu oficina que sí que tenía luces y sombras no había visto un trabajo como tan nocturno que no que no pero es un experto con la iluminación el tío consigue siempre una una sensación de luz y sombra muy muy conseguida el tío lo controla mogollón es una pena lo de las ahora que hablábamos del puesto lo de la pantalla lcd que que los los oscuros no se ven tan oscuros como deberían es un poco una pena por eso quizás esta pieza se ve un poco mejor en el quest 1 y el el quest 2 tiene también un poquillo ese ese pequeño problema no de que los los oscuros no llegan a ni menos si es una pena no se puede tener todo pero sí que es una pasada supongo que sabéis que en el quest hay un botoncito que pone hd aquí en el en el pc no se ve pero en el quest cuando veis ilustraciones en quill hay un botoncito que pone hd no pequeñito un check le podéis dar ahí y si tenéis el quest 2 es impresionante la el nivel de calidad la resolución y lo claro y lo definido que se ve todo con un pues dos es increíble pues el otro día bueno no el otro día ayer ayer un compañero de trabajo javi si no estás viendo se compró se ha comprado las quest y las cuerdos y le hable de ti porque su hijo estudia animación y y le dije te digo te tienes que meter te tienes que meter a verlo y el tío estaba flipando y su hijo dijo que era impresionante o sea que incluso dentro de la gente que está estudiando incluso dentro de los mismos profesionales como vosotros estas cosas los tienen que llamar la atención si tú tienes seguro que tienes compañeros en la animación que nunca han probado la uvr seguro y si vieran esto yo estoy convencido que fliparían como cualquier usuario si habéis caído por aquí alguno y no sabéis de qué va esto de gafas virtuales esto se ve a través de las gafas que tiene que tiene y esto lo pinta gente como dani que increíble si crees la semana siguiente podemos en vez de ver una pieza en concreto podemos explicar muy muy rápido por encima como se pinta y como el como como se en verde como se hace no y me temo eso es como la como el canal como lo hacen como lo hacen como lo hacen eso es bueno como queráis estoy tampoco quiero quitar súper muy bien de tiempo en la sección pero para nada dani si tu sección se disfruta un montón y además ya nos han puesto comentarios en youtube que ojalá que esta sección debería ser más larga y tal o sea que ahí tienes también buenos comentarios en en tu lista de reproducción de youtube y va subiendo yo sé que que somos de momento somos una intensa minoría como yo digo pero va creciendo ya tú tú da tiempo tú ten paciencia porque él llegará y un día llegará y dirás juez y soy como el rubius casi llegará el rubius de cuill sí yo creo que podría ser interesante que enseñase un poco la herramienta cómo funciona por dentro y así la gente ve que lo fácil que puede ser crear una pequeña escena no lo fácil fácil eso lo dices tú o sea porque claro muy fácil decirlo cuando pintas como dios claro luego a mí no me salen esas cosas y a ti jorge ni de broma te sale lo que a ti ni de broma ya veremos vamos a hacer un campeonato vamos a pintar los dibujos de es verdad podríamos un reto que nos que después de tu masterclass nos pones de deberes y hacedme una pieza sobre un canguro dibujando un canguro lo que fuera y que los tres te hagamos un canguro a ver quién lo hace mejor como master como masterchef eso sí 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 pues eso master quiero ver un dibujo de uno de vosotros pero sin sin el sin la masterclass primero masterclass que yo no sé ni encenderlo primero dino es que cómo se hace y luego elegimos cada uno un dibujito y nos pones a caldo al día siguiente vale hacemos una un feedback hay una crítica perfecto eso es muy bien pues muchísimas gracias otro 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 puerto cero ya sabéis que luego esto lo tendréis en pie de cita pequeñita para enseñárselo a vuestros colegas hacerlo por favor que merece la pena y nos vemos de aquí a una semana con eso que nos hemos propuesto te parece venga hacemos eso la semana que viene pues un abrazo Dani hasta luego hasta luego